Me siento yo tan feliz al pensar en ti Memorias de nuestro amor siempre viviré El tiempo tiene marcado nuestro futuro La vida nos traerá suerte a los dos, mi amor Yo sé tendremos problemas, pues es común Enojos compartiremos, pero con amor La pasión en tus labios me indican que siempre hay amor Hacia mí Yo sé que voy a ser feliz por ti También tú vas a ser feliz por mí Y con seguridad me das calor El amor nació en mí Yo sé que voy a ser feliz por ti También tú vas a ser feliz por mí Y con seguridad me das calor El amor nació en mí Yo sé que tendremos problemas, pues es común Enojos compartiremos, pero con amor La pasión en tus labios me indican que siempre hay amor Yo sé que tendremos problemas, pues es común Y con seguridad me das calor El amor nació en mí El amor nació en mí Yo sé que tendremos problemas, pues es común Yo sé que voy a ser feliz por ti También tú vas a ser feliz por mí Y con seguridad me das calor Y con seguridad me das calor El amor nació en mí Y con seguridad me das calor Sí que tendremos problemas, pues es común